Hola y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a platicar sobre cuáles son los pasos para poder crear tu primera aplicación móvil Si tienes pensado crear en este año tu primera aplicación móvil aquí te comparto algunos tips, consejos que tienes que tomar en cuenta para cuando vayas a empezar con toda la planeación de tu aplicación móvil desde el inicio hasta el final El primer paso y yo creo que es el más importante es tener un propósito ¿Cuál es el propósito de que tú vayas a crear una aplicación móvil? Puede ser el tema de tener dinero, es decir ponerla a la venta, ganar ingresos adicionales con ella Puede ser el hecho de solamente aprender o simplemente tener ese currículum de estar creando aplicaciones móviles sentir que puedes hacer una aplicación que puede ser exitosa, no importa si es de pago o gratuita El segundo paso es tener una idea clara de qué quieres con esa aplicación Quieres que se integre con funciones avanzadas de los smartphones actuales Quieres que sea sencilla, quieres que haya integración de redes sociales, quieres que sea una comunidad, etc. Hay muchísimas ideas sobre cómo empezar a crear tu primera app Y en el canal ya tenemos un video sobre las 13 mejores ideas para empezar a practicar con aplicaciones móviles No son aplicaciones como la simple calculadora o el convertir grados Fahrenheit a Celsius Sino son aplicaciones que tienen su grado de dificultad y que puedes probar Para poder saber qué tanto puedes aplicar esos conocimientos a la aplicación que tú quieres hacer El siguiente paso es el tema del ecosistema Aquí no hay mucho de dónde ir O la vas a hacer para iOS o la vas a hacer para Android Realmente hoy en día ya hacer aplicaciones para Windows es quizá otro tema muy aparte Y también ya tengo algún otro video en donde explico por qué no es una muy buena idea Actualmente invertí ese tiempo en crear aplicaciones para Windows Pero sí aplicaciones móviles que nos permitan Pues obviamente abarcar todo el mercado posible Y eso es con Android y con iOS Después del ecosistema tenemos que escoger la plataforma para desarrollar Y es que a pesar de que pudiéramos decir que es iOS o Android Hay muchísimas plataformas que podemos utilizar hoy en día Por ejemplo está la parte nativa Es decir desarrollar solamente una aplicación para iOS o para Android En el cual son dos herramientas diferentes Vamos a utilizar el tema de las herramientas que nos permiten crear a partir de una sola aplicación La aplicación para iOS y para Android Utilizando un lenguaje de programación en común Aquí tenemos Jammering, aquí tenemos Flutter, aquí tenemos React o Angular, etc. Y por ejemplo cada una tiene sus pros y sus desventajas Y también tengo un video en el cual pueden conocer más de cerca Cuál plataforma te conviene mejor Sobre todo si vas a empezar tú solo Si tienes un equipo de trabajo pequeño Si trabajas en una empresa grande Cada una de ellas te ofrece una cierta ventaja que deberías conocer antes de elegir Después sigue el tema de la arquitectura Cuando hablamos de arquitectura significa Cómo vamos a estar implementando nuestra aplicación móvil Lo vamos a hacer de forma monolítica En el cual este proceso es más tradicional Y en el cual integramos todas las funcionalidades en nuestra aplicación web En el cual integramos todas las funcionalidades en nuestra aplicación móvil Y digamos es un solo paquete el que al final tenemos O lo movemos a un esquema de microservicios En donde nuestra aplicación móvil la particionamos en diferentes servicios El cual cada servicio va a tener digamos su propio ciclo de vida Y lo que nos permite también es que tú puedas darle mantenimiento A solo el servicio que necesite la atención Sin que toda la aplicación se degrade O que sin que tengas que dar de baja toda la aplicación En momentos de mantenimiento El siguiente paso es saber qué nube vas a elegir Hoy en día ya prácticamente nadie utiliza un hosting tradicional Para montar una aplicación móvil Especialmente en el tema de la infraestructura y el backend Hoy en día es muy común y va a ser casi el estándar Utilizar un servicio de nube pública Ya sea como... Tenemos tres opciones Tenemos Azure de Microsoft Tenemos también AWS que es de Amazon Y la tercera que es Google Cloud Platform Que es obviamente de Google Tenemos otras opciones de Oracle, de IBM Tenemos otras opciones no tan conocidas Pero aquí lo importante es que aprendas a definir En qué servicios de la nube vas a montar tu aplicación móvil Y qué ventajas te ofrece o qué servicios adicionales te ofrece Para que tú le puedas sacar provecho a tu aplicación Cuando hablamos al tema de APIs Es hoy en día también muy importante Y por ejemplo en microservicios trabajas mucho con APIs Las APIs al final tenemos que definir Si por ejemplo nos vamos a conectar a servicios externos Imagínate un Google Maps Para poder obtener los mapas, direcciones Algunos otros servicios de fotos Digamos hay una cantidad muy grande de APIs Que son externas a nuestra aplicación móvil Y que posiblemente nos van a ahorrar mucho tiempo al momento del desarrollo Hay posible Está la oportunidad de hacer nuestras propias APIs internas Como te decía Si utilizas microservicios es casi necesario hacer APIs Para que los microservicios se comuniquen entre sí O que sea mucho más fácil la interacción para el manejo de datos Y si vas a trabajar con APIs internas Habría que ver por ejemplo también Si vas a exponer esas APIs para que a lo mejor servicios de terceros Se puedan conectar a tu aplicación O a los servicios que tú estás publicando O simplemente van a ser privadas Todo el ecosistema va a ser privado Y digamos no va a haber una aplicación de terceros Que más adelante se pueda conectar A los servicios de tu aplicación El siguiente punto es escoger tu stack Tanto de backend como de frontend Aquí ya tenemos un video muy detallado Sobre la mayoría de los stacks Que son muy populares a lo largo del mundo Y no solamente populares Sino que muy utilizados en diferentes aspectos y ecosistemas Entonces te invito a ver este video Para que conozcas por ejemplo Cómo puedes combinar un stack De MongoDB con React O de Angular MySQL Etcétera Dependiendo de la plataforma O las tecnologías que quieras aplicar Tanto en tu backend O en tu frontend Lo más probable es que se te facilite Ya implementar un stack Que ya está bien probado Definido Y que hay muchísima documentación Para que puedas trabajar en él Yendo con el tema de UI y UX User Interface y User Experience Aquí el tema es realmente ver Qué tanta innovación vas a tener En la parte de diseño Hoy en día muchísimas aplicaciones Su diferenciador principal Tiene que ver con la interacción y el diseño Una aplicación de Uber o un Facebook No funcionarían de la misma forma Si no fuera porque No utilizan los esquemas de diseño nativos De las plataformas para desarrollar Sino que crean interfaces nuevas Nuevas interacciones, animaciones Formas de que el usuario Se sienta atraído Por utilizar esa interfaz Y al final por toda la aplicación Entonces es muy importante saber Cómo vamos a definir nuestra interfaz Si vamos a necesitar de un diseñador O un diseñador especializado En experiencias de usuario O simplemente con los conocimientos que tenemos Vamos a poder realizar ese trabajo La seguridad es muy importante Y prácticamente todos nos olvidamos de este tema Hasta que tenemos problemas Entonces aquí tenemos dos aspectos Vamos a ser muy enfáticos En aplicar esquemas de seguridad En todo el stack Desde la parte del backend Hasta el frontend O digamos esos son temas Que vamos eventualmente A ir remediando Conforme vayan saliendo algunos problemas Que por ejemplo yo diría Que temas de privacidad de los datos Y la seguridad Esos sí los deberíamos aplicar Con esquemas de seguridad Muy fuertes Porque obviamente Las aplicaciones móviles Hoy en día Que utilizan datos de usuarios Son más susceptibles A que traten de Explotarse De forma incorrecta Para obtener esa información El penúltimo tema Tiene que ver con la publicación ¿Cómo vamos a hacer pública En nuestra aplicación móvil? Ya sea a través de un servicio Es decir Hoy en día Muchas aplicaciones móviles Lo que hacen es Que te permiten Hacer pagos Dentro de la aplicación Por ejemplo Si quieres acceder Y dar un servicio A través de la aplicación móvil Los usuarios Tendrían que pagar Una cuota mensual Por el tiempo que quieran Tener esa aplicación O puede ser solamente De un one shot O de pagar una sola vez Para tener acceso O simplemente va a ser gratuita También este modelo de negocio Tienes que planteártelo bien Pues para saber Si los recursos Que vas a necesitar Para desarrollar tu aplicación Van a requerir Que necesites ingresos O todo lo puedes solventar De forma gratuita Y por último Está el tema de DevOps Ya una vez que desarrollaste Tu aplicación Ya la publicaste Ahora el siguiente paso Es saber Cómo le vas a dar El mantenimiento adecuado Para poder añadir funcionalidades Corregir errores Darle mantenimiento Optimizarlo Y todas las actividades Del flujo Que tiene que ver Con el tema de DevOps Ya tengo algunos videos También sobre Qué es DevOps Y algunos pasos introductorios Sobre todo Si quieres conocer Qué plataformas O herramientas Te recomiendo Para iniciarse Ya a nivel técnico Aparte de la metodología De DevOps Y que puedas Empezar ya Con tu aplicación Y es así Como llegamos al final Del video Me gustaría que me comentaran Si les gustó Si creen que hay algún paso adicional Que se necesitaría Recomendarle A una persona O un equipo de trabajo Que requiera Hacer su primera aplicación Móvil Me gustaría que me lo comentaran Aquí abajito O en mis redes sociales Si les gustó El video Regálenme un like Suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Para seguir recibiendo videos Como este Y bueno Developers Si no hay nada más Nos vemos la próxima